Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a responder a una pregunta que habitualmente me realizan en la mayoría de mis videos. Y esta es, ¿en qué aplicación se puede obtener la mayor cantidad de ingresos? Específicamente hablan de las tres aplicaciones que tienen mayor popularidad en México, las cuales son Uber, Didi e Indra. Les tengo que mencionar que yo he trabajado bastante las tres aplicaciones y realmente conozco los puntos débiles y los puntos fuertes de cada una de las aplicaciones. Sin embargo, he de mencionarles que cuando ustedes hacen una estimación anual del ingreso que pueden obtener en cada una de las aplicaciones, se van a encontrar que el ingreso es muy similar. Realmente no hay una aplicación que te permita ganar más por encima de la otra. Y es que las aplicaciones constantemente están realizando estudios de mercados. Y cuando una aplicación parece ser que está otorgando mejores beneficios a los conductores, pues las otras aplicaciones no hacen nada. Y esa aplicación que estaba dando mejores beneficios al conductor regresa a tener los beneficios que anteriormente ofrecían las demás aplicaciones. Y esto hace que se equilibren las ganancias que se pueden obtener en cada una de estas tres aplicaciones. Entonces, en realidad, pues no nos tenemos que pelear porque he visto que muchas personas dicen es que en Uber se gana mejor, es que en Didi se gana mejor. Y solamente muy pocas personas han dicho que se gana un poco mejor en InDrive. Esto sobre todo se da en algunas ciudades del norte, porque hay un fenómeno medio extraño en algunas ciudades del norte. Y esto es que Uber ha perdido presencia de conductores en algunas ciudades. Esto debido, pues, a las malas acciones principalmente que ha tomado la aplicación contra sus conductores. Pero, pues, estamos hablando de ingresos y de ingresos puedo decirles que es prácticamente lo mismo lo que se puede obtener entre una aplicación y otra. Realmente, pues, a lo largo de los meses podemos ver que de repente una aplicación empieza a hacer bien las cosas. Por ejemplo, en noviembre del año pasado yo les hablaba acerca de la aplicación de InDrive. A mí, pues, me favoreció demasiado trabajar con InDrive, sobre todo por ahí de los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre. Porque la aplicación de InDrive en algunas ciudades no cobra comisión. Y en las ciudades donde cobra comisión, la comisión es muy baja. Estamos hablando de que, pues, te llega a cobrar alrededor del 9.5 al 10%. Entonces, en realidad, es una comisión muy baja. Y, pues, parecía que se podía llegar a obtener unos mejores ingresos. Porque, pues, durante estos meses no había tantas tarifas dinámicas. Entonces, pues, prácticamente el ingreso que pagaba el usuario era todo para ti. Además, que durante estos meses la aplicación de InDrive estuvo habilitando una especie de lapicito. En la que tú podías hacer una contraoferta del precio que tú esperabas obtener por el viaje. Entonces, la aplicación de InDrive, inclusive, por ahí del mes de noviembre, les hablé mucho de esa aplicación. Y yo les mencionaba que parecía que, pues, podía ser una aplicación ideal. Sin embargo, pues, tenía algunas situaciones que, pues, a muchos conductores les hacían no trabajar en ella. Y una de ellas es que no en todas las ciudades está regulada la aplicación de InDrive. Quiero comentarles que a partir del año 2023 va a marcar, pues, el hecho de que InDrive se va a legalizar prácticamente en todas las ciudades donde el día de hoy tiene presencia. Esto tiene cosas buenas, pero también va a tener cosas negativas. Cosas buenas es que, pues, en realidad vamos a poder estar tranquilos. Vamos a poder trabajar sin ninguna consecuencia de que, pues, alguna autoridad nos vaya a retener el carro. Y con esto, pues, que podamos perder nuestra unidad. Sin embargo, pues, al haber una regulación ya del sistema de InDrive, lo que va a provocar es que tengamos que someternos a la legislación que tienen las plataformas de transporte ejecutivo actuales. Y esto afecta principalmente en los años de antigüedad de los vehículos. Dependiendo la ciudad, hay ciudades donde el vehículo de plataforma solo puede tener 5 años de antigüedad, 6 años de antigüedad, 7 años de antigüedad, 10 años de antigüedad. Sin embargo, pues, esto depende de cada ciudad. Pero, pues, había muchos automóviles en InDrive que eran modelos inclusive 2004, 2005 que trabajaban esta aplicación y que, pues, ya no van a poder porque se van a tener que someter a las nuevas normas. Entonces, pues, esto hará que el parque vehicular de la aplicación se reduzca significativamente. Entonces, parecía que es algo positivo. Sin embargo, pues, como yo les decía, acá el problema es que el eslogan de InDrive es que, pues, sean viajes más humanos. Desafortunadamente, cuando todo parecía que estaba bueno con InDrive, se le ocurrió realizar una actualización mayor en la aplicación, en la cual, pues, al momento de que el pasajero solicita un viaje, le da una tarifa sugerida. El problema viene a ser que, con esta actualización, el usuario puede poner cualquier tarifa. Vamos a pensar que la tarifa sugerida sea de 100 pesos. Pues, la persona puede poner la tarifa mínima permitida en tu ciudad. Por ejemplo, si la tarifa mínima, por ejemplo, en Puebla es de 32 pesos. Pues, aunque la tarifa sugerida sea de 100 pesos para ese viaje, el pasajero puede poner sin problema 32 pesos y eso puede ofertar. Esto hace que, pues, de alguna forma, pues, nos desespere con ese tipo de solicitudes porque los usuarios se hacen mañosos y comúnmente estamos observando viajes muy por debajo de la tarifa sugerida. Entonces, en realidad, a mí no he trabajado ya mucho en InDrive porque me ha fastidiado esa situación. Siento que lo tienen que corregir porque si realmente están hablando de que son viajes humanos y que el trato se hace entre el pasajero y el conductor, tendríamos que estar en las mismas condiciones. Si el pasajero puede poner cualquier tarifa que se le venga en gana, pues, también el conductor podría subirla. Por ejemplo, él me ofrece 32 y yo contraofertarle 500. Porque al final de cuentas eso sería una situación justa en la que nosotros estuviéramos, pues, de alguna manera negociando la tarifa con el pasajero. Pero el hecho de que el pasajero pueda poner cantidades ridículas y que a nosotros nos hayan retirado el botón del lapicito para poder ofertar la cantidad que nosotros, pues, quisiéramos, creo que esto hace que en realidad nuevamente se esté, pues, priorizando al pasajero por encima del conductor. Y desafortunadamente hay personas que no saben calcular bien los precios y llegan a tomar tarifas absurdas por el hecho de que piensan que es un precio justo. Entonces, esto, pues, hizo que en realidad la aplicación de InDrive, que parecía ser una buena aplicación, pues, dejara de ser muy buena simplemente para convertirse en una aplicación más. También, pues, durante el paso del año estuvimos viendo que Didi realizó buenas modificaciones. Esto sobre todo en el mes de diciembre bajó tasas de servicio. En algunas ciudades no cobraba tasa de servicio. Estuvo cobrando en otras el 15%, pero, pues, realmente llega enero y nuevamente la tasa de servicio vuelve a ser la misma que anteriormente se tenía. En algunas ciudades va desde el 20% y podemos encontrar tasas de servicios o comisiones hasta el 35%. Entonces, siento que son comisiones excesivas. De igual forma, Didi intentó, por alguna situación, mejorar las tarifas, aumentó los precios de las tarifas bases. Esto, pues, hacía que pudiéramos obtener una mayor cantidad de ingresos. Desafortunadamente, pues, llega enero y en lugar de mantener esas tarifas, las reduce y las deja, pues, prácticamente similar a lo que habíamos tenido el año pasado, sin importar toda la inflación que se ha manejado. Por su lado, Uber, sabemos que es la aplicación que cobra una mayor comisión. Sin embargo, tiene esto que se llaman los incentivos adicionales. Es decir, que si cumples una cierta cantidad de viajes, te da una cantidad que es adicional a lo que tú puedes generar realizando los viajes. Entonces, pareciera ser buena opción. Sin embargo, al cobrarte una tasa de servicio muy grande, pues, lo único que hace es que tú mismo te estás pagando esos bonos. Y lo único que hace la aplicación es mantenerte conectado. Entonces, pues, también tuvo sus cosas buenas. Por ejemplo, Uber ofertó que si realizabas una cierta cantidad de viajes, te daba un bono semanal de $4,000 pesos. Esto hizo que, pues, se contrarrestaran las tarifas más elevadas de Didi para que el conductor pudiera ganar lo mismo. Lo que hoy te quiero venir a decir es que realmente las condiciones de trabajo en las plataformas ya no son las mismas que hace años teníamos. El día de hoy, no importa qué aplicación trabajes, en realidad vas a ganar prácticamente lo mismo. Yo sí te recomendaría que solo trabajes una aplicación y todo esto tiene que ver por el tema de seguros. El hecho de tener muchas aplicaciones trabajando, necesitarías tener un seguro multiplataforma que ya en varios videos les he hablado de lo malo que se tiene al contratar un seguro multiplataforma. Entonces, lo mejor que se podría hacer es trabajar una sola plataforma, específicamente hablando de Uber o de Didi, ya que tienen seguros especiales que te cubren para estas plataformas. Pero, pues, en realidad, vuelvo a repetir, cada vez nosotros tenemos peores condiciones de trabajo y esto es porque en su mayoría hay una gran diversidad de personas que se empezaron a dedicar a esto. Se acabó el inicio del servicio de plataforma cuando por ahí del 2015 la mayoría de las personas que se dedicaban a esto eran profesionistas que tenían un automóvil que generaban buenos ingresos. Desafortunadamente yo lo he empezado a ver inclusive en comentarios que muchas personas dicen es que yo prefiero manejar que estar encerrado en una fábrica para obtener un menor ingreso que el que yo tengo de plataformas. Creo que aquí desviamos muy, muy significativamente lo que era el negocio de plataformas, era un negocio en el cual tú eras tu propio jefe, no necesariamente tendrías que estar esclavizado o comparando el trabajo de conductor de plataforma con el que puedes obtener de una empresa. Sin embargo, pues, cada vez más personas que obtienen un ingreso muy bajo se empezaron a meter a las plataformas y pues ellos ven un ingreso bastante significativo el hecho de conducir. Esto va a mejorar hasta el momento en el que existan pocas unidades que yo creo que en un año o dos años vamos a empezar a tener escasez de vehículos y es en el momento en el que tendrán que voltear a mejorar nuestras condiciones. Mientras tendremos las mismas situaciones que hemos tenido durante diferentes años. Entonces, respondiendo la pregunta, como yo les decía, a pesar de que pensemos que una aplicación y otra aplicación realizan acciones para poder obtener mejores ingresos, simplemente es que llegamos a lo mismo. El ingreso que se puede obtener en cualquiera de las tres plataformas es el mismo. Entonces, si tú trabajas Uber, si tú trabajas Didi o si tú trabajas Indrive, realmente siéntete cómodo porque no hay una aplicación en la que puedas obtener una mayor cantidad de ingresos. Pues ya les respondí la pregunta, me despido de ustedes y que tengan un excelente día. Hasta luego.